hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar este armador del lado derecho de sus pantallas en el país de ecuador le conocemos como armador como lo conocen en sus países empecemos venimos a la vista frontal y croquis vamos a empezar por la parte media que tenemos esta ranura entonces venimos a la ranura centro y seleccionamos trazamos una línea horizontal y trazamos nuestra ranura posterior damos las medidas correctas 9.75 de radio y una longitud de 23.5 ya ahora vamos para la parte superior seleccionamos línea y trazamos una línea vertical una con un ángulo nuevamente una línea vertical ahora para el arco estamos en modo línea regresamos al origen y trazamos un arco al regresar al origen ya les da la opción para crear el arco damos las medidas correctas que tenemos un radio de 11.5 una línea vertical de 14 además tenemos un ángulo de 135 colocamos 10 y tenemos una distancia de 19.25 seleccionamos el centro de nuestra ranura de nuestra ranura y el extremo superior es de 19.25 aceptamos tenemos un redondeo de un radio de 8 seleccionamos redondeo de croquis seleccionamos el punto y nos da la opción de modificar radio 8 y aceptamos además tenemos un ángulo de 135 voy a trazar una línea horizontal para darle el ángulo correcto está correcto 135 eliminamos ya ahora vamos a la parte inferior que tenemos un ángulo de 130 grados de separación entonces voy a trazar una línea vertical y en el extremo inferior de la línea vertical voy a trazar una línea punto medio esta línea es de forma horizontal y tenemos una distancia de 190 milímetros y la altura es de 48 y aceptamos ahora en los extremos de nuestra línea horizontal vamos a trazar dos circunferencias de diámetro de 19 entonces colocamos la circunferencia y el diámetro correcto 19 de diámetro ya ahora sí trazamos una línea con x ángulo y damos las condiciones necesarias con respecto a la circunferencia va a ser tangente y con la parte superior con un ángulo de 130 grados pero este 130 es dividido para dos y aceptamos ya ahora sí procedemos a eliminar lo que no nos sirve ya además tenemos un recorte en la parte izquierda que es de 37 grados para ello tras una línea horizontal que nos va a servir como referencia y tras una línea con un ángulo de la medida correcta que es 37 dividido para 2 y creamos una simetría seleccionó la entidad primaria con respecto a la línea horizontal y aceptamos recortamos nuestras entidades lo único que me interesa es el recorte de la circunferencia eliminamos los excedentes y nuestra línea guía ya ahí ya está de forma correcta trazo una línea horizontal hasta la parte media porque voy a utilizar la operación de simetría en operaciones para no realizar nuevamente ya ahora sí vamos a crear un barrido de 4 milímetros venimos a operaciones barrido y venimos a perfil circular pero antes de eso necesitamos seleccionar para que nos salga este cuadro en este cuadro vamos a seleccionar de acuerdo a nuestra necesidad bucle abierto o bucle cerrado bueno ya les voy a explicar esto venimos a perfil circular seleccionamos bucle encerrado y aceptamos y aquí damos la medida de 4 milímetros y aceptamos ahora lo mismo venimos antes de eso tenemos que aprender nuestro croquis entonces nuevamente venimos a barrido damos clic nos sale el cuadro de operaciones venimos a perfil circular seleccionamos un bucle cerrado y se nos selecciona nuestro nuestra ranura damos la medida de 4 milímetros y aceptamos ya ahí ya está de forma correcta por lo general cuando son líneas que no tienen continuidad toca hacer estas operaciones de una por una ahora seleccionamos en la parte de la parte inferior seleccionamos es un bucle abierto porque no se cierra y venimos a perfil circular damos la medida de 4 milímetros y aceptamos ahora con la circunferencia lo mismo venimos a barrido nos sale nuestro nuestras operaciones venimos a perfil circular seleccionamos 4 milímetros aceptamos y ya tenemos nuestra nuestra circunferencia lo mismo en la parte inferior nos sale nuestro cuadro de operaciones perfil circular selecciono 4 milímetros y acepto ya y ahora sí ya tenemos nuestra parte izquierda ahora para la parte derecha voy a crear una simetría venimos a matriz lineal y ahí encontramos simetría seleccionó la cara vengo a las a la paleta de operaciones y aquí ya me salen las caras la vista lateral y aquí voy a seleccionar las operaciones que necesito que son tres ya ya aceptamos ya ahí está de forma correcta revisamos necesito apagar mi croquis y control 7 ya ahí tenemos ya concluido nuestro armador está de forma correcta bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós adiós